La pandemia del COVID-19 se mantiene vigente y hasta ahora en lo que va de 2023 en el estado de Guanajuato se han presentado 87 fallecimientos por el virus, informó el titular de la Secretaría de Salubridad de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. A unos días de distancia que la pandemia llegue a tres años de existencia, el funcionario explicó que por ahora la Organización Mundial de la Salud no ha decretado el fin de la enfermedad y por lo tanto es necesario mantener y observar todas y cada una de las medidas preventivas. Y posiblemente por ahí de los meses de finales de junio también vaya a haber un incremento. Entonces hoy tenemos un escenario diferente gracias a los 11 millones de vacunas que se aplicaron, se aplicaron 1.800.000 dosis también de vacunas contra la influenza. Entonces sí tenemos casos porque seguimos haciendo muchas pruebas, casi 10.000 casos con una letalidad de poco menos del 2%. Díaz Martínez consideró que en la actual temporada invernal al estado de Guanajuato y sus habitantes no les ha ido tan mal con la pandemia del COVID-19, pero es probable que para el mes de junio el padecimiento vuelva a repuntar. Precisó que en cuanto a la cantidad de casos que se tienen y que han presentado un incremento, se debe a que también en el estado de Guanajuato es donde se aplican la mayor cantidad de pruebas de detección del virus. El funcionario insistió en la necesidad que los habitantes del estado de Guanajuato mantengan y cumplan con todas y cada una de las medidas de tipo preventivo que han demostrado su eficacia para evitar la expansión de la enfermedad. Daniel Díaz expresó que los grupos de la población de mayor riesgo siguen siendo los adultos mayores de 65 años y las niñas y niños menores de 5 años de edad. Los adultos mayores de 65 años, quienes no se hayan vacunado, quienes tengan otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, ellos corren mucho mayor riesgo. Y las medidas que siguen previniendo y protegiéndonos mucho, pues son el lavado de manos, el uso del cubro de ocasiones en espacios cerrados, si se tienen signos o síntomas de la enfermedad, acudir de inmediato a su centro de salud, a su servicio médico, las pruebas siguen siendo gratuitas y con eso vamos a poder dar un tratamiento oportuno, identificar datos de complicación y evitar que más personas se pongan graves o hospitalicen, lo que lamentablemente puede llegar. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Espresas TV, informó Osvaldo García Ledesma.